Fiebre del sábado por la noche en un supermercado. 700 participantes bailaron y festejaron este fin de semana en un supermercado de comestibles berlinés. Con cerveza gratuita, DJ y una pista de bolos. Antes era aburrido ir al supermercado, ahora no. Se conoce a todo el mundo. Vamos de juerga desde hace 30 años, pero nunca a un supermercado. Es genial. Dos horas antes, nada parece indicar que esta filial de una gran cadena de supermercados alemanes pronto se convertirá en sala de baile. Estos tres amigos holandeses ya se están preparando. Tres estudiantes que viajaron expresamente desde Ámsterdam para bailar aquí. En su país ya participaron en dos fiestas de supermercado. Es un lugar extraordinario para una fiesta. Es una locura, acá, bailando entre el pan, la pasta y las verduras. En el supermercado comienzan los preparativos. Los productos se quedan en su lugar. Solo se acondiciona el suelo para el baile. Las bebidas las patrocina una marca de cerveza. Este tipo de fiestas fueron idea del holandés Jost Atsen y tres amigos suyos. Todo el mundo hace la compra, una y otra vez. Y cuando una cosa que es tan rutinaria de repente cambia por algo totalmente delirante y genial, le encanta a la gente. Y hoy vamos a verlo. En los últimos años han surgido nuevas propuestas de fiesta. En muchas ciudades europeas, como en Londres, la gente va a bailar antes de ir a trabajar. O durante la pausa del mediodía, como aquí en Estocolmo. También se organizan fiestas en lugares peculiares, como esta en el metro de Berlín. Quedan pocos minutos para que comience la velada. Tobias Tuchlensky, gerente de este supermercado, comprueba que todo esté a punto y se deja sorprender por el cambio de aspecto de la tienda. No alberga ningún temor. Me da la impresión de que todos esperan que se produzca una debacle, pero yo no lo creo. Estoy seguro de que todo transcurrirá sin problemas y que la gente lo pasará bien. Es un lugar muy especial para una discoteca. En el supermercado está todo listo. Luna Hüggen ya tiene ganas de fiesta. A las 11 en punto abren las puertas. La entrada cuesta 10 euros. Los participantes reciben una bolsa sorpresa con una selección de productos del supermercado. Para que la gente no se lleve productos de los estantes, hay un equipo de seguridad. Que también disfruta de las celebraciones. Acá hay mucha confianza. ¿Cómo es que nadie roba nada? Es de locos. En Inglaterra no funcionaría. Uno de los principios de estas fiestas es la limitación temporal. La fiesta dura exactamente dos horas y media. Tiempo suficiente para calentar motores y refrescarse en la nevera. Las fiestas normales siguen y siguen. Nosotros organizamos una prefiesta sin alcohol durante media hora. La gente está muy excitada cuando abrimos y entonces disponen de poco tiempo de fiesta, lo que lo convierte en una experiencia única. Los participantes intentan exprimir al máximo de todo esto. Se baila el ritmo del DJ Noah Becker, hijo del legendario tenista Boris Becker, entre frutas y verduras. Disco Shopping. Una tendencia que quizás pronto se extienda a otros países de Europa. Disco Shopping.